La ceremonia que se concretó en el Centro del Conocimiento estuvo presidida por el gobernador Maurice Closs, quien estuvo acompañado por el presidente de la Fundación Frontera Verde, Gillian Prens. En primer término, el ministro de Ecología, Recursos Naturales y Turismo, Horacio Bledek, expuso detalles del acuerdo y así como de la zona territorial donde tendrá efecto. De su lado, el subsecretario de Gestión Estratégica, Sergio Dobruzin, hizo referencia a las posibilidades turísticas de las reservas naturales. A su tiempo, el titular de la Fundación Frontera Verde describió el trabajo de investigación realizado desde la entidad y que condujo a la concreción del convenio. Estoy muy satisfecho además, es muy importante que esta primera adquisición de tierras en un sitio donde viven en la comunidad de Guaraníes, es sumamente importante llegar a un acercamiento entre los pueblos de orígenes y la conservación, porque de eso se trata la conservación. El gobernador Kloss, a su vez, destacó la trascendencia y el impacto que tiene crear un área protegida con estas características. El hecho coincide con la política del gobierno de generar acuerdos entre los actores sociales involucrados para permitir un desarrollo armónico con la naturaleza y respetando los derechos de los pueblos originarios. Kloss, al referirse a las acciones necesarias para proteger nuestras reservas naturales, hizo hincapié en el adecuado manejo del fuego ante el riesgo de incendios forestales. Este es un tema vital para esta área de conservación que es ejemplo en el mundo y que lo logramos entre todos, incluso con aprovechamiento económico, porque eso tenemos que dejarlo absolutamente en claro, esto se hace también con aprovechamiento económico. Hoy tenemos nosotros el mérito, pero a su vez la obligación de continuar con este proceso de conservación.